¡Gracias! Y, por supuesto, que se esperan buenos datos de empleo, una mejora respecto de la creación de la adolescencia anterior y también una baja del desempleo. Anuncios de Powell de una nueva, digamos, compra de deuda por parte del Tesoro, así que se puede venir un segundo plan de estímulo monetario para la economía americana, lo cual, por supuesto, estamos a meses de las elecciones y eso va a contar mucho, probablemente a favor de Trump, aunque, recordemos, ¿no? Está encabezando los polls de momento. Así que nos vamos a mercado. Esto es euro dólar sin mayores cambios. Tuvo una apertura de la venta, sin embargo, llegó a estar debajo de 1.12, pero de momento sigue estando, por así decir, con alguna intención compradora, sin lograr mantenerse mucho tiempo arriba de 1.12. Así que vamos a tener paciencia con euro dólar. La preferencia, como siempre decimos, arriba de 1.12 es al comprador, debajo de 1.12 es al vendedor, pero, por supuesto, hay que tener paciencia porque si se vienen buenos datos americanos esta semana, pues, probablemente el euro dólar ya entre a una zona más vendedora y compradora. Si se vienen malos datos, entonces sí el impulso de euro se va 100% a la compra. Nos vamos con Libra. Libra dólar tuvo una apertura, podríamos decir, relativamente estable. Empezó venta, después se pasó a compra. Lo cierto es que estamos debajo de 1.23. El comprador no logra mantenerse firme en Libra. Así que para el comprador no estamos de momento en una preferencia en su zona. Hay que esperar definitivamente que logre posicionarse por arriba de 1.23 y ahí sí nos va a llevar al comprador. Así que de momento, Libra no podría pasar mucho. Hay poca actividad. El mercado va a estar bastante estable esperando los datos de mañana. Aunque recordar que el ADP tiene muy poco que ver con el dato final del NFP. Por primera vez se está presentando esta información un jueves. Sí, el ADP es mañana, pero el NFP se presenta el jueves porque han hecho un feriado bancario el viernes sin motivo aparente porque el 4 de julio cae sábado. Así que bueno, decidieron extender sus festejos, entre comillas, festejos un poco encerrados. Él extendiendo día viernes feriado bancario y el sábado ya tendrían su día de la independencia. Entonces vamos con el dólar. Esto es dólar yen. Está bastante estable. De momento está en consolidación sin mayor deformación. Así que vamos a esperar con dólar yen. De momento estamos debajo de 108, pero por arriba de 107.70. Así que acá vamos a dejarlo un poquito de lado y esperar que salga del área de máximos. Pero experiencia compradora, dado que el mercado se está sosteniendo al comprador. Pero de momento no podríamos ir a la compra ni tampoco a la venta. Así que mucha paciencia con dólar yen. Es un cruce especial en esta época del año. Así que vamos a esperar que salga de su área primero. Este es el dólar dólar canadiense. De momento abrió, podríamos decir, venta. Pero la preferencia sigue siendo el comprador. Vamos a esperar que el cruce logre posicionarse por lo menos por arriba de 1.36.80. Nos llevaría como target 1.36.90. Posiblemente 1.37. Así que preferencia de compra en este cruce. No estamos entrando todavía. Pero vamos a ver cómo evoluciona durante la sesión de mercado de los Estados Unidos. Comodities, oro y plata abrieron estables. Estamos compradores en ambos. También en zona de consolidación. Son instrumentos que van a reaccionar de manera favorable si los datos de los Estados Unidos son negativos o salen mal. Por lo tanto, vamos a tener cuidado aquí en no quedarnos con compras debajo de máximos del área importante. Por arriba de 1.7.80, 1.7.70, 100% del comprador en plata. En el caso de oro, por arriba de 1.770, 1.773, 1.772. Preferencia de compra también. Recordemos que estamos frente a los máximos históricos en oro. Así que nos llevó a los 1.800, que eso hubiera sido sí un récord completamente de la comodidad. Pero de momento podríamos decir que se puede venir una corrección a la baja en oro y en plata esta semana. Claro que sí, pero repetimos, va a dar lugar a nuevos compradores. No estamos pensando de momento una estrategia vendedora adelantándonos a datos posiblemente malos de los Estados Unidos. Digamos que hay que tener paciencia aquí con Comodities. Índices internacionales, el S&P 500, el DAX y el US 30, el Nasdaq abrieron referencia compradora. De momento estamos en niveles sí compradores. No vemos demasiada corrección, así que vamos a esperar que los índices tomen un poquito más de fuerza porque estamos debajo de máximos importantes mensuales. Así que vamos a esperar que salga de esta zona idealmente. Preferencia, repito, es compradora. Estamos debajo de máximos. El mercado va a estar muy estable en consolidación el día de hoy a la espera de los datos de empleo ADP mañana. Así que mucho cuidado, el día de hoy mucha paciencia. Si no vemos confirmaciones y precios que valgan la pena entrar, no los vamos a considerar. Y esperaríamos mañana así la tener un poquito más de adelanto con información de empleo de Estados Unidos. Muy bien, estimados. Me despido de esta manera. Aquí Karina Fabi presentando para Orbex.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!